Vladimir Andonov, de 44 años, mejor conocido como el ejecutor y supuesto miembro del temido ejército privado de Warner Group del presidente ruso Vladimir Putin, fue abatido a tiros por un francotirador ucraniano cuando se encontraba en la región de Yarkov, en el este de Ucrania. La noticia fue confirmada por medios como Newsweek y The New York Post, citando a medios rusos. En 2015 se ganó su apodo de ejecutor por haber asesinado a varios prisioneros de guerra en la región del Donbass, en el este de Ucrania. La base de datos Pacemaker, que enlista los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso, lo describe como mercenario ruso y ejecutor. De acuerdo con The New York Post, Antonov se dedicó a trabajar como francotirador a sueldo en Libia y Siria y se le otorgaron dos medallas al valor por su trabajo en el Warner Group, ligado a atrocidades cometidas en distintas partes del mundo. Cabe recalcar que desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero, se han reportado las muertes de 12 generales y 50 coroneles rusos en Ucrania.